llegó la mujer del futuro llegó esa mujer mira sabes una cosa la mujer del futuro sabe que cuando hace visible lo invisible puede lograr lo que quiere sabe qué es lo que pasa que estamos tapados con una venda en los ojos guardando los secretos y vea calladita se ve más bonita no cuente la infidelidad no cuente el aborto no cuente que la violaron no cuente no cuente y no cuente y no cuente y nos quedamos ocultando guardando tapando y echándole tierra y tierra y tierra a todos esos defectos a todos esos secretos y mientras más guardado estén los secretos más tierra encima hay y mientras más tierra encima hay peor es su situación peor es su situación porque es peor porque la información usted usted la esconde y usted le echa tierrita y dice a hagámonos los bobos hagámonos las boas no contemos no contemos ese aborto no contemos esa violación no contemos esa infidelidad guardémonos la porque nadie se dio cuenta y resulta que la información es eterna es cuántica y la información no se desaparece mi amor usted se muere pero la información queda ahí y la abuelita se muere y la información queda ahí y el papito se muere y la información queda ahí y en mi ADN está toda esa información que yo la tengo que hacer visible así que señoritas a contarse sus secretos cómo hago visible lo invisible para lograr lo que yo quiero cómo hago para soltar el mierdero que hay en la familia y hoy estoy enojada buenos días hoy me enojé bueno le voy a contar una cosa que es muy importante que la sepan antes de empezar pero esperen nuevamente digo que estoy con la temperatura arriba y quiero calmarme porque yo soy la escritora y como yo soy la escritora tengo que estar calmadita tranquila tranquila marimela usted es escritora y no se puede enojar cómo descubre eso invisible ya mismo le digo cómo lo descubre esperen y verá que le voy a hacer un ejercicio porque lo necesito la pregunta entonces es y cómo descubro lo invisible cómo hago para destapar esta olla podrida de mi familia de mi entorno de mi vida que me tienen así y que yo quiero salir y sacar la cabecita y vuelven y me aplastan como un huevito se acuerdan del huevito de la otra vez pobrecito ese huevito quiere salir y todo y vienen y ¡pum! el oso peludo y lo aplasta ¿por qué te enojaste? ya le voy a contar ya le voy a contar porque yo ¿sabe qué? tengo una misión ¿y sabe cuál es la misión de usted Luisa? ¿y sabe cuál es la misión de usted Ana María? ¿y sabe cuál es la misión de usted Luisa? sacar los trapitos al sol y por eso somos como somos pero también voy a aplicar los doce pasos con ustedes frente a este enojo que tengo ¿listo? ay señor ayúdame ilumíname señor esperen yo tomo agua por pereza parame ok voy a leer ya no entiendo dónde está el libro que yo tenía aquí el error ¿cuál es que es las famosas cuatro pasos para fijar metas? primero colocar todo en manos de Dios segundo la familia tercero romper paradigmas hola lady ¿cómo estás? cuarto ah no perdón tercero presupuestos y cuarto romper paradigmas ok perfecto tengo que tener esos cuatro valores pero dijimos que en los paradigmas nosotros tenemos un paradigma y voy a hablar hoy de ese paradigma y ese paradigma es que dice así romper paradigmas yo quiero romper paradigmas ¿saben? quieren quieren romper conmigo un paradigma hoy quieren romper un paradigma conmigo hoy y yo lo voy a romper en compañía de ustedes y voy a aplicar los doce pasos para ser una mujer decidida y berraca en mi vida porque una cosa es saber los doce pasos y otra cosa es aplicarlos en mi vida entonces vamos a hacer ese ejercicio ¿qué les parece hacer eso? entonces romper paradigmas para que puedas establecer tus metas es fundamental fundamental que rompas paradigmas para poder establecer tus metas es fundamental oiga la palabra fundamental ¿qué es fundamental? fundamental es que es que es invariable es que lo tienes que hacer es que fundamental es que el fundamento es la base es que es una base es que es un principio es que es una ley es que es una obligación es que es que usted tiene que romper paradigmas y usted tiene que romper los paradigmas ¿de dónde? de su familia ¿de dónde? de su entorno ¿de dónde? de sus costumbres ¿de dónde? de dónde estamos para que puedas establecer tus metas es fundamental esa palabra póngamela así bien grandotota fundamental que rompas con los paradigmas y para esto y para esto me voy a basar en esta frase que dice cuando haces lo visible lo invisible puedes lograr lo que quieras fundamental es absolutamente necesario exactamente entonces partamos de una palabra mire es fundamental que usted rompa paradigmas ¿y qué dijimos ayer que era un paradigma? mira paradigma es una manera de pensar paradigma es una forma de ver las cosas paradigma es un modelo paradigma es un patrón paradigma es una forma de ver la vida ¿qué es lo que nosotras estamos haciendo aquí? educándonos para cambiar paradigmas para cambiar la percepción para cambiar la forma de ver las cosas y no para cambiar las personas ni al mundo es la forma como yo miro las cosas hasta ahí estamos bien ¿sí o no? ah entonces yo voy a cambiar a mi papá un momentico voy a romperle la cabeza a mi papá no, no, no un momento Marimelda que no le voy a romper la cabeza a mi papá y que no me llame ahorita que estoy enojada con él que a mí no me llame en este momentico así de bravo está sí, pero es que no le quiero romper la cabeza a mi papá ah no, pero es que yo voy a romper paradigmas pero es que una cosa es romper paradigmas y otra cosa es romperle la cabeza al papá es diferente entonces no le rompo la cabeza al papá no paradigmas ah y que tengo que hacer ay me dan ganas de romperle la cabeza a mi papá pero no puedo romperle la cabeza a mi papá con un martillo porque entonces eso se llama violencia y tampoco le muchachas a ustedes no les parece que la vida es compleja una cosa es hablar de los doce pasos para ser una mujer verdad que decidida eso se llama teoría esto es un libro que es teoría otra cosa es aplique la teoría a su vida con su mamá con su papá con su tía con su abuela con su tío con la gente tranquila marimelda respire profunda y además usted es escritora y no se puede enojar ok ok usted no habla pues tanto de los doce pasos aplíquelos a su vida ok ok uno de los paradigmas que tienes que romper es el salirte del cuadrado o sea que yo me tengo que salir del cuadrado el problema no es mi papá el problema es el cuadrado donde yo estoy muchachas necesito que me ayuden la que a la que le van a hacer coach es a mí hoy y si alguna me sabe hacer coach les doy una hora de coach después gratis vamos a hacer un intercambio de coach ustedes me hacen coach hoy a mí y yo les regalo una hora a todas exactamente enójate que eres un ser humano exactamente sí sí porque es que esa perfección de que como yo soy la escritora y como lo primero que me dicen cuando me enojo y mi papá me lo dice es usted no es pues escritor y yo y quien le dijo a usted que yo soy escritor y no soy ser humano entonces vamos a hacer hoy vamos a hacer un coaching ustedes me van a hacer coaching a mí y yo a cambio de eso les regalo una hora les voy a regalar una hora a las que me participen a todas las que me participen me les regalo una hora ok y abro la sala y vamos a entrar todas listo he regalado porque estoy tan brava que voy a regalar todo de ahora en adelante en serio Marimenda sí perenivera bueno pero ayúdenme a compartir antes de que me enoje más no no me no si me ayudan a compartir para porque es que hay gente que no me dice que no me ve y es porque como yo estoy aquí en la página no sé por qué hay gente que me dice que no ve los videos entonces yo necesito compartir listo mire necesito que desglosemos esto porque voy a trabajar la rabia que tengo en este momento con ustedes y aplicar lo aprendido porque si yo no aplico lo aprendido mi amor entonces estamos jodidas estamos jodidas listo voy a desmenuzar y voy a aplicar estos doce pasos voy a aplicar hoy tengo un caos tengo un mierdero tengo un desorden tengo un desorden tengo rabia y estoy enojada entonces tengo que aplicar esta bellecera de doce pasos en mi vida para que se me quite el enojo y entonces es que tengo que hacer visible lo invisible tengo que sacar los trapitos que están guardados dentro de la tierra al sol eso quiere decir hacer visible lo invisible en palabras colombianas y en palabras paisas vaya saque el mierdero que tiene guardado porque ya huele a mierda y eso está podrido vaya saque ese muerto que ahí haya escondido porque eso huele a podrido y ya está mal vaya saque toda la mierda que usted ha guardado y que ha enterrado y que ha dicho ay somos una familia divina preciosa venga tómese la foto mi amor venga mi amor venga para que quedemos papá mamá y nietos y toda la familia junta venga que nosotras somos una familia muy unida ven y que te vas a tomar la foto somos muy unidos ven y que la foto ríase ríase Juanito y usted porque quedó así ríase porque tenemos que dar la apariencia de que que somos muy unidos y que hay un concepto de la familia y que la familia somos papá mamá hijos y como yo me estoy diciendo que el primer valor es la familia yo me la creo pero es que la familia quiere ser parte de mi vida realmente mi familia si quiere ser parte de mi vida o es que yo quiero que mi familia me la quiero meter sí o sí es que yo quiero que todos seamos unidos y que todos de la mano y que quedemos en la foto y para que la familia papá mamá hijo y toda la familia y ninguno quiere entonces que putas y resulta que es que usted ni siquiera tiene que ver con esa familia usted fue que hizo un negocio por ahí raro y dijo sabe que yo voy allá les arreglo algunos problemas pero déjenme ir a la tierra creo que tengo revelaciones en este momento muchachas vamos pilas con las revelaciones aquí hay mucha revelación tengo un mierdero pero tengo que establecer primero cuál es la mierda que hay el caos creo tengo voluntad reconozco que yo tengo unos defectos I know I know I know los voy a confesar delante de ustedes yo también estoy de calle de qué de calle con ese caos yo también estoy de acuerdo con ese caos perfecto tengo un estilo tengo que confesarlo y lo voy a confesar en público porque yo voy a ser visible lo invisible para yo lograr lo que yo quiero y entonces las que vamos a confesar las que somos capaces de confesar y hacer público todos los secretos y todo el mierdero y sacar todos los trapitos al sol y contar las cinco verdades que hay escondidas eso se llaman las mujeres berracas y decididas no es la que se le queda calladita no señora no confunda huevonada con guardar secretos con un bajón mi amor vamos a trabajar ese bajón una mujer berraca y decidida es la que hace visible lo invisible por lo tanto confiesa y me voy a confesar quien va a servir de cura hoy necesito varios curas varias madres viene mi hija necesito una madre necesito un cura necesito a alguien que me escuche por favor quien me sirve de escucha solo con una que me diga yo te sirvo para que te confieses así colócame ahí confiésate María Imelda si me pones confiésate María Imelda yo te confieso ya me voy a confesar con Luisa perfecto cuando ustedes ponen yo te confieso ustedes están dándose dándose el poder porque una de las cosas que se llama humildad es cuando yo pido ayuda y yo digo muchacha ¿sabe qué? tengo un mierdero y le voy a poner mierdero porque quiero utilizar esa palabra porque estoy enojada si no estuviera enojada diría caos ok pero como no voy a ser escritora en este momento voy a hablar de mierda listo voy a hacer mi confesión confieso voy a practicar estos 12 pasos con ustedes hoy como es de fácil esta suelto 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 humildad 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 ay Dios mío soberbia ¿sabe qué es lo que me está matando en este momento? ahorita les confieso vamos a hacer un proceso claro de cómo es que lo vamos a hacer reparación hoy también quiero reparar este sentimiento que tengo y esto tiene que ser un estilo de vida por lo tanto hoy van a haber revelaciones y voy a quedar libre de ese problema y de ese paradigma que tengo en este momento hasta ahí les queda claro cómo vamos a hacer todo el ejercicio pues que me lo voy a hacer a mí solo que lo estoy haciendo en público o sea yo me estoy haciendo no un coaching porque las que me están haciendo el coaching son ustedes a mí y a cambio de eso yo les regalo una hora para que yo les haga el coaching a ustedes ¿estás de acuerdo? suéltalo 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 déjalo ir bueno como la María Imelda es tan racional porque ella es una mujer racional que le gusta que le diga paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 paso 5 paso 6 paso 7 paso 8 paso 9 paso 10 paso 11 paso 12 y ella quiere saber exactamente cómo es que uno hace el proceso para soltar el mierdero que tiene y para hacer visible lo invisible y para romper paradigmas y para no quebrarle la cabeza al papá sino para que ella respire profundo y acepte al padre como es padre ay bueno nosotros ayer en el reto porque lo voy a hacer mi coaching que ustedes me lo van a hacer también en el día 10 nosotros ayer no voy a rayar otra vez sino que voy a mostrar esta parte bueno nosotros ayer hablábamos de del concepto de la familia esta es una familia de Medellín esta es una familia de Argentina esta es una familia de México y resulta que nosotros yo me salí de esta familia porque yo quería criar a mi hijo con un modelo diferente porque yo no quería que mi hijo fuera educado como a mí me educaron y yo quería darle una educación diferente porque yo quería un valor que se llama Dios familia presupuestos y romper paradigmas y me vine con mi hijo a hacer una familia acá y ahora quiero miren el mierdero por donde empieza yo me vine de estados de Colombia porque quería darle una educación diferente a mi hijo y yo quería ser la mamá de Santiago si o no muchachas hasta ahí vamos una razón válida quería ser la mamá de Santiago me vine para Estados Unidos y pues aquí estoy en Estados Unidos con mi hijo bello y hermoso ahora mi hijo ya tiene 22 años ahora yo ya quiero otra vez ir en avión para Colombia adivinen a qué me quiero ir otra vez a reunión a Colombia a reunirme con la familia tan linda mi familia no pues divina preciosa su familia es hermosa y no creo que haya ninguno aquí de mi familia que esté viendo el video y que es familia cuál es la familia realmente qué es familia cuál es el valor de la familia qué es familia porque yo de familia como que no tengo claridad entonces me quiero devolver acá en avión para donde mi familia Maribel y cuál es el problema lo que pasa es que la familia yo las quiero a todas en una foto y que digan llegó la tía de Estados Unidos con el hijo de Estados Unidos porque yo quiero llevar a Santiago y cuál es el problema de llevar a Santiago no entiendo llévelo claro pero Santiago no tiene vacaciones Santiago va a sacar los días casi que sin permiso a Santiago yo le regalé etiquete a Santiago casi que violenté todo lo que es su espacio para decirle nos vamos para Colombia ahí hay una cosa que se llama que es lo que yo soy tengo una palabra ustedes ya la saben mi amor no le de pena ponerme la palabrita ahí y me la voy a poner ustedes ya saben pongan la palabra controladora eso eso mija sea berraca y capaz de decirme lo que me tiene que decir eso así de simple manipulador y controladora exactamente entonces resulta sos una controladora y quieres que todos sean sean quieres que todos que todo como vos quieres exactamente ese ese es mi defecto listo entonces resulta que yo tengo una familia pues en Estados Unidos o sea o sea o sea o sea que todos somos unos mentirosos sacamos la foto y peleamos para que la foto no se nos dé y enseguida para tomarnos la foto peleamos pero la foto quedó en el face ah de que de que se va a disfrazar de lo que usted presume en el face unión dios dinero sabiendo que su vida es un mierdero pero presumimos de familia no entonces resulta que yo ya voy para esta para Colombia para Medellín aquí está Medellín oiga es que Dios es tan hermoso conmigo y se supone que yo aquí en Medellín usted preguntó a Santiago si realmente quiere ir a Colombia a ver todas esas personas que 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 no conoce si yo le pregunté si le pregunté pero pero aquí hay un punto importante que tenemos que tener en cuenta hijo la pregunta es cuál es mi necesidad de yo llevar a Santiago porque quiero ir con Santiago presumirlo porque quiero ir con Santiago qué es lo que yo pretendo cuál es su pretensión de llevar a su hijo a ese evento cuál es el deseo oculto hagas esa pregunta María Inelda cuál es ese deseo oculto que usted tiene de querer presumir que usted tiene una familia y que tiene un hijo cuál es ese deseo oculto esa es una pregunta la voy a escribir espero que el Espíritu Santo ahorita me la revele porque no tengo idea cuál es ese deseo oculto a ver cuál es ese deseo oculto vamos a escribir acá las preguntas la pregunta ¿qué quiero lograr cuando yo llegue allá a Colombia y yo diga vine con mi hijo es que ese es el orgullo ese es mi hijo miren a mi hijo tiene 22 años y yo lo voy a presumir y además yo quiero que él conozca toda la familia Cardona porque cuando ya él esté más grande yo no sé si vamos a poder viajar juntos y esta es una oportunidad que yo quiero o sea tengo una oportunidad de que él conozca su familia y tenga un valor que es la familia es que una cosa es hablar y otra cosa es hacer entonces yo quiero que él conozca la familia completa porque nos vamos a reunir 50 primos 50 familia Cardona y yo no puedo dejar que yo vaya y que mi hijo no vaya entonces no sé si eso es orgullo o si realmente es que quieres demostrar que eres una mujer berraca exactamente exactamente quiero ir con mi hijo porque quiero demostrar que soy una berraca quiero ir con mi hijo porque quiero que mi hijo vea el valor de lo que es tener una familia yo quiero que él vea el valor de una familia pero pregunto yo ¿qué es familia? ¿qué es familia? ¿cuál es la verdadera familia? ¿qué es lo que la mente inconsciente? ustedes saben que nosotros tenemos un cerebro rectiliano este cerebro rectiliano ama ama el grupo o sea como él es un animal cuando usted le dice al animal que está solito usted no ha notado que los animales andan en manada también quiero demostrar que salí desde allá con un niño de 5 años y lo devuelvo de 22 ay voy a llorar claro quiero demostrar que yo me vine para Estados Unidos me vine sola me separé con un niño de 5 años me volví me separé y fue puta porque me he separado 3 veces y todavía tengo un hijo divino hermoso precioso que Dios me lo cuide me lo bendiga y bendigo todos los vientres donde es él va a poner su semen para que nazcan mis nietos pero este animal este animal fíjense que el animal anda en manada los animales andan en manada es un valor es un principio esto es un valor cuando los animales están unidos cuando los animales están juntos no hay muertes porque los animales se defienden y entonces al defenderse en manada ustedes no ustedes han visto el inconsciente cuando anda solo se muere el inconsciente cuando anda solo se muere me dio la lloradera voy a leer acá porque ahí no estoy leyendo no veo quieres quieres ay no me voy a tener que poner gafas porque me enubraron los ojos quieres quieres demostrar que la María Imelda contadora que salió de Colombia con un niño de 5 años es exitoso con un hijo de 22 años déjenme que no leo bien o sea se me corren las cosas ok ahora sí ya lo encontré no me dejo y sientes desaprobación de tu manada sí Ana María siento desaprobación de mi manada esa es una esa me gustó para mí es muy bueno que vayan a ese evento con tu hijo es una asignatura pendiente y te dará mucha paz y sentirte muy orgullosa de ti y que no estabas equivocadas a la hora de partir de tu bella tierra tu destino era este perfecto me gusta también eso ahora tranquila llora que las lágrimas son para limpiar el alma perfecto creo que vos quieres cerrar que vos quieres cerrar el ciclo también puede ser eso lady puede ser eso lady tranquila aparte aparte quieres que Santiago vea esa familia unida sí sí Luisa sí sí es ese ya encontré algo en mí encontré algo en mí nosotros tenemos una misión todos tenemos una misión ya me vi ya ya encontré ya ya recibí una ya recibí una revelación muchas de ustedes me están ayudando muchísimo ya encontré una revelación aquí ya les voy a decir cuál es ok aparte quieres que Santiago anoten esa palabra familia unida por favor es muy importante familia unida no se desolvide esa esa palabra a nosotros nos duele cuando la familia se desune mira nosotros tenemos un problema nosotros tenemos un problema el problema aquí es cuál es el deseo oculto cuál es el deseo interno que yo tengo de ir a Colombia con mi hijo y si mi esposo me dice oiganme pues si mi esposo me dice usted no va con Santiago y yo le digo qué pena me da pero yo voy con Santiago es que Santiago tiene que trabajar a mí no me importa salgase de trabajar y vamos a ir a Colombia a mí no me importa lo van a echar del trabajo pues que lo echen del trabajo mi amor porque es que esta reunión no se hace sino una vez al año y son 50 familiares que vamos a ir y yo nunca más voy a volver a estar ahí porque esta tierra es un espaciecito este es un instante y este es un momento y volver a reunir 50 familiares no creo que sea fácil entonces yo si quiero estar y quiero estar con mi hijo quisiera ir con mi esposo pero no puedo obligar a mi esposo a que vaya porque él no le interesa porque él tiene otra forma de pensar porque él está trabajando porque él no está en vacaciones porque no es su familia pero yo si quiero ir donde mi familia y Santiago ya tiene los tiquetes y Santiago y yo queremos ir listo perfecto ¿cuál es la el deseo oculto mío? mira el deseo oculto mío yo creo que yo quiero ver la familia unida yo quiero ver la familia unida la familia duele y fue puta como un putas y lo que más rabia me da es que lo más desunido que existe es la familia o sea nosotros queremos que la foto salga linda venga para acá juntémonos juntémonos unámonos pero cual unámonos con quien si no hay con quien es que ya entiendo por qué vine a esta tierra porque tenía que unir la familia no pues que maravilla de familia una mano de desunidos inclusive mis dientes naturales no son así mis dientes naturales son desunidos los dientes te reflejan como ser humano y los dientes los míos son de separación y los de mi mamá son de separación y los de mi papá son de separación y los de mi hermano son de separación y por aquí tengo una foto que vi hoy que se las voy a mostrar porque es que esto esto tiene mucho tiempo mira muchachas en los cabos hay un mierdero ni el titino vea no sé si por aquí vi una foto dónde vi yo esa foto por aquí estaba mirando yo una foto donde mis dientes son de separación mis dientes son separados mis dientes no son así yo me los hice arreglar o sea que en mi programa hay un programa de desunión de separación y de hecho me he separado tres veces y de hecho me salí de mi país y de hecho me separé de mi familia y de hecho todo lo que hago es separación 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 ¿cuál es mi trabajo? mi trabajo es unir para yo poder estar en paz y para poder estar tranquila entonces yo tengo un problema de unión ah ya perfecto ya lo voy entendiendo pero no encuentro la foto ahora yo la vi pero no sé qué se hizo bueno no me voy a enredar con la foto el punto el punto es que yo tengo un problema de separación de hecho me he separado tres veces no vivo con mi familia me separé de los tres maridos me separé de mi familia y tengo un programa de separación porque yo no me hallo con mi familia yo no me hallo con mi familia ay 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 muchachas era mejor no haberme metido en este coach hasta luego me voy a ustedes les ha pasado que uno quisiera que se acabe el programa y mejor me encierro y mejor sabe que me voy porque aquí no quepo porque se están dando cuenta de mis problemas ay que vergüenza eso es un coach muchachas bueno sigamos ay 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 me dio hasta susto aparte quieres que Santiago familia unida mis dientes están separados naturalmente yo me los hice arreglar y me los uní para mi es muy bueno que vayan a ese evento con tu hijo es una asignatura pendiente y eso te dará mucha paz y sentirte orgullosa de ti que no estabas equivocada a la hora de partir te sientes otro problema que tengo desaprobación de tu manada ese también anótamelo ahí por favor que ese también tranquila llora ya lloré es muy bonito que los hijos conozcan a las familias y que no solo los vean en bodas y en funerales bravo Lupita Lupita cuando se muere ahí si llegan a llorar compran el tiquete y llegan a llorar y traen flores y ahí si tienen plata a mi no me hablen de nada de eso porque me muero de la rabia por eso no fui al funeral de mi mamá porque es que yo fui cuando ella estaba en vida mi amor lo de cerrar el ciclo me parece interesante me parece interesante vos podés ir enseñarle a Santiago a la familia y cerrar esa puerta y seguir adelante ya veo que el objetivo yo ya encontré el origen del caos listo ya sé por qué tengo tanta rabia pero ya esperen y verán cómo va va evolucionando esto creo que debo hacerlo para que te sientas tranquila contigo misma Lupita dice es que se me salen unos muñequitos aquí no sé cómo quitarlos esta huevonada Santiago no puede ir porque él ya es hombre y tiene compromisos él no es el niño chiquito de 5 años exactamente eso que quede bien claro que familia él es tu hijo de 22 años y ya no es el niño chiquito de 5 años que yo cojo y lo meto en la maleta porque la que mando soy yo ahí hay un control entonces cuál es uno de mis defectos no pues si quiere no controladora manipuladora perfeccionista porque yo quiero llevar a mi hijo para que vean que yo tengo un hijo muy lindo muy hermoso muy divino muy precioso y lo voy a presentar a la familia divina preciosa hermosa ay que cosa más linda claro y es que la familia claro y miren 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 el niño que yo me lo llevé de 5 años y miren como está de grande me la imagino ay que pereza que mamá tan aburridora ay si ese es mi santiaguito ese es mi santiaguito y santiaguito mirándome como ay mami andate metete quien sabe para donde y yo muchachos mirenle a mi santiaguito tan lindo mirenlo 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 como está hermoso mirenlo mirenlo ay qué fastidio de vieja claro que la familia duele muchachas qué les parece y crees que 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 es parte de tu responsabilidad que la familia esté desunida eh Ana María sí claro es parte de mi responsabilidad porque yo viví en una familia tan desunida viví en una familia con tantos conflictos viví en una familia tan porquería que yo quise mejor salirme de ahí y venirme para los Estados Unidos y yo dije en este mierdero me voy sin embargo mi papá me mira y me dice yo no le veo que usted vivió en un mierdero usted vivió muy bien usted es una mujer educada una mujer que le daba bien yo no le veo mierdero pues claro si él se iba a trabajar desde las 5 de la mañana y llegaba a las 12 de la noche él no sabe el mierdero en que yo viví porque tuve un papá ausente pero ah o sea que usted también tiene un papá ausente sí claro si él era lo único que veía yo era que él llegaba a las 8 de la noche ausente y mujeriego le pare poquito tengo un problema en el hijo de Julia otra otro otro problemita que tengo ausente y mujeriego y todas venimos con ese problemita en el ADN con estos benditos hombres ausentes y mujeriegos trabajadores ay mi hija vea todo el mierdero que hay en ese caos ok sigamos y crees que es parte de tu responsabilidad que la familia esté desunida claro uno uno siempre piensa yo siempre pienso que es parte de mi responsabilidad que la familia esté desunida ok mi familia Martínez se ha reunido por 12 años consecutivos a veces a veces no todos pueden ir incluso ay muchachas yo como aprendo a leer esto para quitar esto señor ayúdame no entiendo incluso yo misma no fui un año porque acompañé a mi hijo a CDMX agendamos un año de anticipación para arreglar la vida para procurar estar allí Lupita ustedes tienen un valor diferente de la familia porque yo he notado que mi esposo y los hermanos de él son más unidos nosotros los colombianos somos desunidos eso es un problema de costumbres y de programación el colombiano es a mí no si Luisa va a venir a vivir a mi casa mi amor le doy dos meses de vivir acá pero no se va a quedar a vivir conmigo mis riesgos no ven que yo vivo sola ustedes no ven que un colombiano no vive con 10 en cambio los hermanos de mi esposo si viven juntos porque ellos son unidos no sé si ustedes saben que cuando yo estoy con mi esposo somos con 10 hombres y yo soy la única mujer tu trabajo es reparar exactamente Lady reparar exactamente si un programa de separación que duele exactamente que acabamos de hacer en este coaching oiga ustedes ya saben mucho de coaching que es esa belleza las voy a graduar las voy a graduar les voy a dar una graduación a ustedes mujeres hermosas divinas que si ve que si sirve todo esto que trabajamos si ve que si sirve todo esto entonces vamos por partes vamos a ponerlo ya en paso listo ok cuál es el conflicto cuál fue el conflicto mío el conflicto mío es que yo era hace una vez hace 17 años partí con un niño de 5 años a los Estados Unidos y hoy quiero regresar con él de 22 años para tomarme una foto unida con una familia unida y que mi hijo quede en la foto para que esta foto le quede en la memoria de mi hijo de que yo hice lo que yo tenía que hacer oh my god mira nosotros somos eternos en información eternos en energía eternos en el alma eternos en la eternidad pero este cuerpo que yo creo que estoy viva porque no sé si estoy muerta pero creo que estoy viva porque puedo tocar porque puedo hablar porque puedo sentir que yo no sé tampoco si es así no sé pero este cuerpo es temporal y yo veo que lo único que queda son las fotos yo veo que yo tuve una mamá por las fotos veo que tuve un papá por las fotos veo que tuve a alguien porque hubo una foto porque hubo un retrato porque hubo un recuerdo porque hubo una memoria y quiero dejarle a mi hijo en su memoria que él tenga una familia que que él no se vaya por la vida separándose de una de la otra de la otra muchachito de una muchachito de otra otro muchachito de otra y que él nunca tenga una familia y no sé son valores son paradigmas y no necesariamente mi hijo tiene que ser como yo pienso a lo mejor él en su mente dice ay mamá yo no quiero tener hijos mamá yo no quiero tener familia mamá esto es una mierda yo mejor sabes que me voy a quedar solo y yo tengo que aprender también a respetarlo si o no ok ustedes si ven todo el mierdero que tengo adentro ustedes si ven toda la mierda que hay adentro que no la sacamos y que no la hacemos visible y entonces la carta ya voy para Colombia me tomo la foto pero no saben como yo llegué a Colombia con la foto o sea ok hasta que voy a empezar a hacer el trabajo de los 12 pasos este es el primer paso si me demoró todo el día en el primer paso I don't know oh my god no me puedo no puedo leer hola si en la vida solo hay una oportunidad y no hay que perderla exactamente Alicia por eso yo voy a ir con la ayuda de Dios creo creo que Dios me da el permiso de ir pero entonces venga que les voy a decir algo quiero que hablemos aquí a ver hubiera y no existe exactamente Alicia entonces yo estoy consciente de que esto es solamente una oportunidad y lo voy a hacer vuelve y juega si me muero mañana me quedó la foto y le quedó en la memoria a mi hijo el valor de la familia si él lo quiere hacer o no lo quiere hacer no tiene problema ¿sabe por qué? porque yo ya volví a esta tierra a unir si me entienden ese concepto de propósito si les queda claro el concepto del propósito o sea yo ya cumplí por ejemplo mi mamá ¿saben por qué mi mamá no se separó nunca de mi papá que fue infiel? pues no es un secreto que mi papá sea infiel ese es un mujeriego ¿saben por qué? ella nunca se separó porque ella tiene una historia muy fea detrás de ella de prostitución de la familia de ella y ella quería ser una señora entonces ella se murió de cáncer casadita con su esposito divino precioso entonces yo ya no tengo que cargar con eso o sea ese es como ella pagó en sangre esa creencia y ella lo logró por lo tanto quedó saldada esa deuda así se saldan las deudas yo voy a saldar la deuda de la familia desunida con mi trabajo ya libero a Santiago de ahí ya él no va a tener esa necesidad que yo tengo de separarme y de volver a juntarme y de volver a separar y de volverme a juntar ¿por qué? porque yo cerré ese ciclo ok estoy haciéndome una explicación científica la vida es simple y la familia es Dios mío Dios mío ¿cómo leo esto? la familia y la familia es una la que traemos y la que formamos en ese evento con Santiago con razón no quiere ir horrible Lupito usted imagina ay mi muchacho miren qué belleza no Santiago si quiere ir ya me dijo que si Santiago va y Santiago si quiere ir esa parte quiero que quede clara pero obviamente yo tuve que influenciar mucho en él pero pero si tiene que ir yo también me sentí en algún momento de mi vida que soy culpable de la familia desunida exactamente yo me siento culpable de que tengo una familia desunida porque yo yo dije no en este mierdero mi hija yo aquí no voy a estar yo me voy para Estados Unidos y crio a mi hijo a mi manera porque con este mierdero de aquí adiós que se fue la muchacha y nunca cambió de ser mujeriego no mi amor mi mamá se murió y todavía es mujeriego ese hombre no va a cambiar ese es un animal con amor ¿no? o sea yo no soy ni la mujer ni nada entonces está bien si eso veo que ellos son muy unidos exactamente mi esposo con sus hermanos son así es una gente divina preciosa unidos por eso yo vivo tan rico con mi esposo y por eso los hermanos de él me quieren tanto y hay una unión y esa familia es unida tienen problemas sí como todos tenemos problemas pero son unidos en mi caso yo acepto y aprendo mucho de ellos porque ellos son muy unidas sin embargo no viven aquí en mi casa porque yo no lo permito ¿ok? que quede claro pero ellos son muy unidos muy yo admiro mucho los admiro mucho si a los cada a los colombianos cada uno en su cuento exactamente entonces ¿qué hablábamos ayer? hablábamos ayer de cultura y de costumbres y de patrones mi familia es desunida y cada uno el que quiere el que se casa que quiere su casa si usted se casó rancho aparte cada uno para su casa no sé qué así me decía mi mamá en cambio el mexicano o al menos los que yo conozco son unidos pueden vivir juntos en comunidad nosotros no esa es una diferencia en paradigmas ok yo de familia no nos conocemos mi tío si primos viven en Polonia en Inglaterra pero no nos conocemos entonces ya a mí me encantaría tener una familia grande mis padres pidieron todo lo que vinieron en la segunda guerra ok o sea que ese sentimiento de pérdida de dolor por eso siempre queremos estar conservando porque ya ese sentimiento viene en el ADN de lo que es ser uno desunido o ay llora María que así el alma descarga el peso de la culpa y los recuerdos ay tan hermosas mis muchachas yo las amo mira lo que es la familia tengo un problema vuelvo y y ahí los fíjense que en esta semana yo le cambié el nombre al grupo que tenemos privado de coaching y a los grupos que tengo privado de coaching saben que les puse el nombre de familia saben por qué porque siempre 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 estoy buscando una familia y porque mi familia de sangre no es la familia que uno quisiera tener entonces siempre estamos buscando un modelo por eso son las gangas por eso son los grupos por eso son las sectas por eso son las religiones porque el ser humano en su en su corazón quiere unión quiere familia luz usted está mal luz como amaneciste lupita estás bien luisa vas bien necesitas ayuda llámeme hágale hágale que aquí estoy yo hágale que vean juntas unidas vamos a salir adelante muchachas hágale lupita espere un momentico ana maría estás mal venga yo la llamo usted está bien ana maría necesita ayuda mira somos una familia entonces a veces la que es la de sangre de la familia que uno quisiera y duele pero bueno ahora marimelda como solución este mierdero y salga hacia media y aplique los 12 pasos porque porque no nos podemos quedar en el primer paso a cerrar ciclos y lo vamos a hacer hasta aquí he estado haciendo un proceso de limpieza que pasos estoy o aplicando si me hacen el favor y me explican que pasos estoy explicando haciendo primer paso estoy haciendo el caos identificando cual es el caos cual es el problema ya lo identificamos mi misión es unir esa es mi misión marimelda cuál es su misión unir porque salgo yo todos los días a las 11 y 11 porque quiero unir que busco yo a las 11 y 11 unir que estamos buscando nosotras que estemos aquí en vivo todas y cuál es el mensaje unir y que quiero que nos unamos y dónde quiero que estemos en la familia y para dónde vamos unidas y cómo hacemos mujeres al poder unidas mujeres 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 unión unión y esa es mi misión y no sabía por eso hoy por eso hoy esta es una revelación la revelación mía es la unión y cómo yo me sentí cuando me echaron de la iglesia que porque me separé descomulgada expulsada descomulgada afuera expulsada y yo que quiero unión y todo que quiero unión y qué es este libro si ustedes supieran todo lo que hay aquí de unión oh my god oh my god hasta hay un capítulo ya entendí no lo había entendido oh my god no lo puedo creer miren miren leán acá hay un capítulo completo de común unión ay maría dios es lindo hermoso divino perfecto ok voy cerrando porque la vida hay que cerrarla capítulo cerrado de maría y melda voy a aplicar estos 12 pasos en mi problema porque es que de eso se trata la vida no se trata de hablar de 12 pasos pero que mi vida sea un mierdero no mi amor yo voy a aplicar los 12 pasos en mi vida y vamos vamos aquí no tienes que demostrar nada a nadie tomaste tus decisiones y tu actual ese reflejo ha sido un camino largo y has hecho lo mejor que es considerado en cada momento a que no hace uno por los hijos total siéntete feliz con vos misma la familia en tus manos y son muchas más que una foto la familia y tu mamá son más son mucho más que una foto ay tan bella hermosa y has dado a tu hijo raíces pero también alas con tu ejemplo y a es como le quito yo ay ayúdame señor yo he llorado por eso que para mi hogar con padre y madre eran los más importantes no estoy yo estoy viviendo algo parecido con mi hija espero ayudarte Ana María con esto y pues con mi problema también porque a veces quisiéramos que la vida fuera la familia de sangre unida y perfecta pero lastimosamente no es así no es así entonces eh listo voy a seguir leyendo lo que estamos aquí ok eh caos perfecto somos familia por elección me gusta esa palabra y ese es un nuevo paradigma por favor ese ahí romper paradigmas ahí quiero 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 que me quede eso bien claro Lupita ese es un nuevo paradigma vamos a hacer una nueva familia por elección entrar a esta tierra nos tocó venir y escoger y decir vea quiero a ese papá con esa mamá con eso entonces me dijeron ah pero es que hay muchos problemas en esa casa imagínese que hay problemas de infidelidad hay problemas de desunión hay problemas de prostitución hay problemas de de violaciones hay problemas de drogadicción hay alcohólicos usted se quiere meter en esa familia y yo ahí arriba con ganas de venir aquí a esta tierra y yo les dije si no importa que tengan los problemas que tengan vean sabe que yo voy a ir y los voy a solucionar déjenme entrar a la tierra y como el único medio para entrar a la tierra es por medio de una mujer y entonces pues entonces yo dije no importa yo me entro ahí a esa familia que importa que sean mujeriego y que importa que la mamá tenga problemas de antepasados que porque la abuelita de mi mamá era prostituta o yo no sé si era prostituta pero tuvo hijo soltera mucho cuidado muchachas que en esa época tener hijo soltera no era fácil unir es lo más hermoso que existe pero unir no es mendigarle obligarle bravo 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 me gusta ese me gusta Luisa ese es un nuevo paradigma una cosa es unir la familia pero no quiere decir que unir la familia significa doblegarse rogarles para que vayan a que todos se tomen la foto porque a lo mejor ellos no tienen ese valor de la familia porque a lo mejor ellos no no pueden porque a lo mejor están inconscientes y yo en este momento soy consciente del valor de la familia y yo quiero tener unión pero eso es una conciencia y yo no puedo manipular entonces ya estoy entendiendo ¿cuál es mi defecto? manipuladora controladora que se haga como ella dijo donde ella dijo cuando ella dijo que sea perfecta la foto perfecta mi amor no me sea controladora a ver a ver caos ¿qué tengo que hacer? suéltelo yo no tengo que esperar que todo sea perfecto nos vamos a reunir si está bien va a ir mi hijo está bien va a ir su papá está bien pare contar no tiene que ir el hermano el primo la prima y el nieto y el bisnieto la otra la otra los que vayan están bien usted va a ir si su hijo va a ir si su papá va a ir si ¿qué más quiere? tranquila no se preocupe usted no es nadie no es nadie para usted controlar y manipular quién tiene que ir o quién no tiene que ir no señora es un encuentro pero no es obligación de la gente a ver a ver ¿para dónde va ese dedo? a ver ¿qué tiene que hacer? suelte mi amor suelte el conflicto pero yo tenía que identificar el conflicto ¿sí o no? estamos ahí claro total revelaciones es que esto es una esto es una cosa hermosa esto es una cosa mal total me estaba doblegando y mendigando exactamente pero ¿quién te dijo a vos? ¿quién te dijo a vos luz? ¿y quién te dijo a vos María Imelda? que tener familia unida significa ¿usted va a ir allá? no porque yo no puedo ¿y usted por qué no puede? ah porque no tengo plata ah entonces yo se la pago o sea que yo le voy a pagar el etiquete a mandrake guandrake yunundaki marandungu yangarín cujubaja cararí para que todos queden felices en la foto ¿qué le pasa a María Imelda? ¿qué le pasa? y entonces ustedes no van a ir porque yo quiero que quedemos todos en la moto y es que la foto pero 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 si el problema no es que si él no va a ir es porque él no está dentro de su mente dentro de su conciencia y yo no tengo que estar señalando y manipulando y eso se llama soberbia deje de ser soberbia deje de querer controlar y hacer lo que a usted le quiere tranquila tranquila no se preocupe que no va a ir sino su papá y su mamá mi mamá se murió va conmigo en la mente porque esa vive conmigo ya totalmente me estaba doblegando y mendigando ese es un nuevo paradigma en la familia el hecho de que nosotras queramos tener la foto con el papá y la mamá y así tan divinas tan preciosas y por dentro que nos morimos de la rabia vení pues para acá no, no, no ya soltémolo suéltelo suéltelo María Imelda rompa paradigmas que es familia mira somos más familia Ana María Luz Luisa Lupita y yo y Gladys y Ana y ustedes que estamos aquí que la verdadera familia de sangre que no aparece por ningún lado entonces realmente el nuevo concepto de familia que es familia hasta donde va el grupo de la familia yo si la quiero revaluar yo si quiero revaluarla y si mi marido no me sirvió como hombre porque me trataba mal porque me maltrataba porque era mujeriego y porque era un hombre que por el papá de mis hijos me voy a aguantar un hombre que me maltrata no mi amor que pena me da pero tampoco mi mamá ya pagó por mi ya aguantó un hombre mujeriego hasta la muerte yo ya mi mamá ya por mi mi mamá ya pagó esa deuda ella ya la pagó y la pagó también pero yo ya no tengo que replantear no mis tareas son otras esa me gustó luz me encantó me encantó porque recuerdan unir recuerda unir es unir no controlar exactamente tengo que soltar la soberbia la soberbia y el control soberbia y el control no es como yo diga es como las cosas se dan y entonces hay que necesito ay la voluntad que sea la voluntad de Dios que sea la voluntad tuya y no la mía ay mira es que este dedito es el de la voluntad la voluntad de Dios tranquila tranquila vaya usted Dios le dio a usted el pasaje Dios porque esa es otra cosa no muchacha es que tengo una cantidad de cosas esto yo creo que da para coach para tres coach que vaya el que quiere punto suelta no eres la si hay mi amor Luisa no eres la salvadora del mundo usted es la salvadora del mundo quien le dijo a usted mataron a Jesucristo ahora no la van a matar a usted mi amor yo no soy la salvadora del mundo yo no vine aquí a salvar al mundo yo vine a salvarme a mí y punto wow hasta mañana hermosuras chao que vaya el que quiere y punto suelta porque recuerden que unir no es controlar ay total me estaba doblegando y mendigando exactamente bueno mi muñeca es hermosa se nos fue el día hoy muy tarde este este coach para resumir aplicamos el caos me di cuenta cuál es el caos tengo que creer que existe un ser superior que se llama Dios y que no se hace como yo digo sino con la voluntad de él que yo tengo que reconocer que tengo unos defectos y que tengo un problema que traigo en mi ADN y ya reconocí mi problema y me reveló ya le voy a decir la revelación confesé cuáles son mis defectos solté cuáles son mis defectos tengo la esto es la humildad de pedir ayuda y confesé mis pecados tuve la humildad de pedir ayuda dejé la soberbia hice una reparación y esto es un estilo de vida se solucionó un conflicto que me podría durar años de años de los años tuve una revelación y es que mi misión en la vida y en la tierra es de unir pero unir no quiere decir que sea controlar y que mi familia yo la puedo buscar de mi corazón y que la familia de sangre no necesariamente tiene que ser mi familia porque la familia de sangre solamente fue un medio y un convenio que yo hice para llegar a esta tierra y que a mi familia a toda la voy a perdonar y que yo los amo tal cual y que si no van a ir a la finca es porque no es su momento y los momentos de Dios son perfectos y eso como me hace mi amor libre salió volando la palomita ya no voy a pelear más lloré patalé para eso son los coaching para eso estamos aquí para eso leemos para eso aprendemos y para eso aplicamos aplique a los 12 pasos si marimelda en su vida diaria y es un estilo de vida y para que sirve un coach para eso así que señoritas les debo un coach gratis cuando lo quieren me dicen la fecha a todas las que estuvieron aquí hoy Gladys 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 ahí les voy a a las que me escribieron exactamente estoy liberada acabé de hacer una liberación esto se llama una liberación si usted quiere liberarse de sus problemas usted necesita hacer un coaching 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 esto 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 de los 12 pasos pero necesita de otra persona de un grupo de personas que están unidas y que se pueden agarrar y si ven como ustedes me ayudaron hoy así que Gladys nos ponemos de acuerdo Gladys a ver quienes van a estar en el evento para yo pasarles el link y si quieren lo podemos hacer mañana les regalo la hora a todas las que me escribieron Maril Melga te puedo con la oh Luisa si Luisa ya me pidió el libro esperen un momentito que aquí tengo los libros firmados estoy firmando los libros este es de Luisa con mucho amor para ti quienes tienen el libro para mandárselo firmado las que van a recibir el coaching que les voy a dar de regalo por haberme hecho el coaching a mí si ven como funciona esto de lindo quienes quieren el libro firmado en dólares en pesos en dólares vale 50 mil en dólares vale 50 dólares en pesos colombianos a las que estén en Colombia tengo un precio especial pero siempre y cuando vayan al evento pero yo no sé si ustedes van a ir al evento y si no es 50 dólares serían 150 mil pesos 50 dólares las que quieran el libro firmado 50 dólares eh Luisa me puedes pagar en 50 dólares pero usted me lo va a pagar en pesos colombianos o en dólares Luisa chicas anímense a separar el libro fecha del evento y lugar la fecha del evento va a ser el martes ya les voy a pasar la fecha esperen un momentito que es que estaba precisamente haciendo la fecha el 13 de noviembre martes martes 13 de noviembre de 6 y 39 por ahora es en esta dirección de todas maneras yo les confirmo ok ahí están los datos es en dólares ah entonces 50 dólares podemos hacer plan de separe si Luisa como lo quieres hacer si puedes pagar la mitad 25 dólares y luego la otra y yo te separo el libro listo Luz me preguntaste fecha hora y lugar del evento ya te puse el lugar el evento va a ser martes 13 de noviembre a las 6 de la tarde ya te puse ahí los datos Luz dice yo Luz dice yo listo yo te envío la mitad de la noche perfecto el evento el coaching a las todas las a las que me escribieron y me contestaron incluida Lady Lady Arias cuando quieren el evento tengo disponible hoy si quieren ya podemos hacer el evento o si no o si no mañana ustedes me dicen que es mejor hoy el regalo hoy Luz perfecto ya perfecto Gladys Luz Luz les voy a preguntar a todas para mandarle ya mismo el evento porque es que si quedamos para mañana como que nos embolatamos Lupita evento ya el regalo es hoy perfecto el regalo es hoy Ana María el regalo es hoy necesito que estemos ya listo voy a poner el link y las que puedan entrar les regalo el coaching así de simple más bien para no enredarnos porque entonces tiene que ser como cuando a uno lo dicen esto es para allá y es para allá pero entonces si quieren nos damos un espaciecito les voy a poner aquí el link ir al baño aquí les voy a poner el link start video hoy sí ya start start with video no hombre start with video start with video ok en 15 minutos perfecto se los voy a pasar por por el grupo de 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 whatsapp pero no en el privado sino en el otro que tenemos que estamos todas porque ahí está Lady y y Gladys listo bueno ya ya se los paso 15 minutos para que no se nos pierdan los tiempos en el en el en el whatsapp perfecto listo hágale pues hay verdad que tengo que cerrar aquí para poder ir al baño yo estoy manejando yendo al trabajo ah pero no puedes entrar en Gladys entra ahí voy a poner el link en 15 minutos ok perfecto Ana María entre que necesito que entres por favor y Lupita también que no se que le paso a Lupita chao I love you